El conflicto continúa lamentablemente, nosotros mantenemos telefónicamente contacto con gente de las federaciones, si bien nosotros no estamos federados, pero mantenemos un contacto fluido con esta gente, viendo cómo van las negociaciones. Las partes creo que se están arrimando un poco, o al menos la parte de las federaciones está elevando su propuesta de arreglo salarial. Creo que no asilo la parte del gremio, que está frenado o inflexible en cuanto a su 30% de aumento. Esperemos, hoy hay otra reunión, esta tarde creo que se reúnen la gente de la federación con el sindicato y esperemos que lleguemos a un acuerdo para poder desatar este nudo que nos molesta todo. Si bien la cooperativa sigue con sus puertas abiertas, sigue cobrando, sigue atendiendo las necesidades propias de cada servicio, pero no es lo mismo. Por cierto, hay un grupo de gente que está en asamblea que no trabaja y eso trastoca toda la estructura y los tiempos que tenemos que cumplir. ¿Qué pasa con los servicios? Los servicios están garantizados, los servicios ellos también por cierta obligación, si hay algún corte, algún problema en cañería, tanto se de agua como en alguna red de teléfono, las guardias tienen que salir a trabajar sí o sí, eso no pueden dejar de prestar ese servicio. Lo que sí está parado completamente es el tema de obras, tanto sean privadas de la cooperativa como las obras que tenemos contratadas con terceros, como en el caso de loteos y algunas otras actividades contratadas por terceros. Eso, lamentablemente, lo tenemos todo frenado desde las 10 y media de la mañana hasta el horario que sale. De no haber un acuerdo en los próximos días, ¿podría profundizarse esta situación? Profundizarse en el hecho de que vamos a perder tiempo, que nos vamos a atrasar con nuestras obras. Por eso también nosotros solicitamos a nuestros asociados que los que tengan que venir a pagar solamente su cuenta, su factura, ya sea de cualquier servicio que nosotros prestamos, hay otras bocas que reciben, como ser los bancos o algunos rapid-pagos, alguna de esas entidades, de que los utilicen y que no vengan, o bah, no vengan. Traten de no venir más allá de las 10 y media porque se va a encontrar a lo mejor con que hay que hacer alguna cola, algo, pero la gente es atendida. No normalmente, pero es atendido todos los que vienen a nuestra cooperativa. ¡Gracias!